Hola, ¿cómo están nuevamente? Vamos a estar charlando un poquito de un sello que retocamos millones de veces ya. Escónico, hemos estado tantas veces. De muchas bandas, de Nitzel, de DDP, de todo. ¿Qué te llevas, Gonzalo? Mute Records. Vamos a eso. Pero antes, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer. Compartan el canal y esta es Historia de Sex. Ahora sí, después de la presentación para ustedes, un poquito de larga para nosotros. No, muy cortita. Muy cortita. Vamos a empezar con datos y dímese y directes de Mute Records. Un gran sello, ¿no? Un sello. De la época de los noventas. Hoy en día todavía siguen sacando algunas cosillas locas. Pasó sin independiente, luego dejó sin independiente, luego volvió sin independiente. Pero antes que todo, ¿quién creó este sello? Compartan y ventan. Vamos a empezar diciendo que Mute Records es un sello que está fundado en 1978 por el señor Daniel Miller. Este sello fue creado por Daniel Miller, como les acabo de decir, para sacar su propia música bajo el pseudónimo de The Normal. O sea, el normal, porque se va a llamar The Normal. En el cual hay un sencillo. El primero. T-V-O-D. Y One Leathered. One Leathered incluso es uno de esos temas que ha repetido gente muy famosa. Como por lo que es el Greg Jones. Muy famosa. Un gran de Greg Jones. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Mute Records comenzó siendo un sello de post-punk, donde encontrabas, obviamente, Fat Gadget, como por ejemplo, de Frank Tobey, que es autónomo. Cabra de Voltaire. Troubling Glitcher. Entre otros más, en 1987 firmó con Depeche Mode. Donde, en esos años, la música electrónica estaba en la cima de los tops de Inglaterra. Ahí empezó. Vamos a contar después un día por qué estaba todo así. Además, también podés encontrar también a Vince Clark, de Yasuo, Irration, David Nitzaner, entre otros más. Gonzalo, ¿por qué en Inglaterra pasa todo esto? Es un país fantástico. ¿Por qué pasa todo esto? Porque, a diferencia de otros países donde tenés que financiarte todo, dependiendo de un riñón o un ojo de la cara, tenés algo que se llama la BBC. La British Broadcasting Corporation. ¿Qué es lo que hace? La BBC siempre está buscando talentos para exponer. Entonces, muchas veces, los primeros videos de los que se tienen una banda, son grabaciones de la BBC. Y los discos también. Exactamente. Tienen los estudios clientes de la BBC. Todos se graban. Es como que fuera el canal público de su país. Bueno, es eso. Es que se ha hecho. Es estatal. Es estatal. Es estatal. Pero tiene unos equipos de puta madre. Entonces, claro. Es gratis. Es gratis. O sea, que cualquiera que tenga una banda, y tenga una banda, puede mandar un demo y mostrar lo que hace. Y si les gusta, está bueno. O sea, hay un filtro de calidad, obviamente. Pero, a ver, han aparecido montones de bandas de esa manera. Hasta hoy en día sigue. Y Inglaterra fomenta mucho eso. Y bueno, estaba el... ¿Cómo es? El programa... Suena celular, no le vas a pasar pelota, obviamente. Top of the Top. Si no me equivoco, era también estatal. Exactamente. Y salían las bandas. Bueno, salía una cantidad de bandas. Estaban... Pero había muchas bandas. Increíblemente, Top of the Pops. Top of the Top. Ahí está. Top of the Pops. Es que todo el mundo se play back. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Nunca se tocó realmente a directo. Es un programa de presentación. Entonces, por eso, no importaba si era grabado o no. Entonces, inclusive en Bollywood, si se podían invitar Go al final del tema. Bueno, por ejemplo, yo en Division no quería tocar... Dije, no, te hay que tocar ahí porque es la única manera. Y quería conectar al equipo. Dije, no, 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 no hay otra manera. Pero... Y está. Todo está ahí. Siempre hay que ir a Top of the Pops. Siempre. Así que bueno. Continuamos, Gonzalo. Yeah. Más adelante va cambiando el tiempo. Y el estilo también va cambiando. Pasó a ser un sello de rock alternativo. ¿Dónde podrías encontrar Sonic Youth? Buena banda. Buena banda. Buena banda, buena banda. En 1992 se lanza una subsidiaria, Nova Mute Records, donde seguiría entonces con música electrónica experimental. Hay unas cuantas bandas que sacaron Nova Mute. Hay unas cuantas bandas que sacaron Nova Mute. Sí, 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 sí. Bueno, en el 2002 fue comprada por EMI. Por EMI. Pero en el 2010, Borreco va a ser independiente, pero pierde a Depeche Mode y a Golf Rapp. La banda que hicimos ya, obviamente, muchas cosas. Exactamente. Aunque voy a tener que investigar los últimos nombres de Golf Rapp a ver con quién se quedó al final. Sí, ahora me imagino con el Rekord por Apple. Mi Rekord fue el primer de ellos en la terna para hacer internet. Y bueno, estos son unos poquitos datos que hay en mi Rekord. Así que bueno. Hay mucho dentro del catálogo de Mute. Pueden pasar desde algunas de Leisure, de Golf Rapp, del... Montones. Bantas del post-punk. Es un serio que ha evolucionado y ha mutado y siempre ha estado, al igual que la ABC, buscando talento. Entonces, no ha importado entonces... Es verdad. ¿Qué época es la que estás viendo de Mute? Siempre vas a encontrar un muy buen disco de la banda que quieras. Aparte, se ponen... Es mismo que me dice el comentario. Se ponen a buscar y encuentran... Ah, pero mirá. Sabó de Q. Pero se ponen a buscar y sacan unas maravillas de ese catálogo. Ese catálogo es increíble. Es increíble. Así que bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. No se olviden. Compartan acá todo lo que tienen que hacer. Cultura. O no cultura. Contra cultura. Hagan lo que quieran. No sé, pero compartan. Vamos a ver. Chao. Bye.